La temada feliz de tus alas, lo peorá de jamás en el mundo, ni grandes bravos que dan con el duro, ni tiradas que estupan tu paz. Si mañana tu sueño es hallado, con en casa y pasión extranjera, y diga el reto de hermosa bandera, a vencer la morir y al bajar. La temada feliz de tus alas, lo peorá de jamás en el duro, ni tiradas que estupan tu paz. ¡Ven a la morir y al bajar! Nos vamos preparando entonces para esta narración. Ya estamos completamente en vivo a través de la página oficial de Milton Sports, para que usted pueda seguir completamente en vivo esta actividad. Así que señoras y señores, Jimmy Álvarez, de color rojo, el cuadro de Boquicar FC con el uniforme amarillo con negro, presentes en este escenario deportivo. Son Juan Flores listos también para esta gran actividad deportiva. Se viene Boquicar, levanta centro al cabezazo. Se viene Boquicar, levanta centro al cabezazo. Se viene Boquicar, levanta centro al cabezazo. También está la expectativa, autoriza el árbitro, se encamina de pierna derecha, levanta centro al cabezazo defensivo. Y la pelota se termina perdiendo por la última línea, pone que hay tiro de esquina a favor del equipo de Jimmy Álvarez. Tiro de esquina que va a venir a cobrarse inmediatamente desde el vértice de la derecha. Ya trasladan el balón, este es el color amarillo. Estimados amigos, toda la distancia observa el panorama, levanta centro. Balón al primer paro y llega el cabezazo, pero antes el guardabeta. Y el árbitro llega para proteger inmediatamente al guardabeta. Y va a salir desde el fondo con su despeje largo. Gracias por estar con nosotros, estimados amigos. En esta hermosa tarde desde el estadio, Juan Ramón Ponce Guay. Parece que hay un inconveniente justamente con el arquero. Y ahí se queda tendido y parece que va a necesitar asistencia. Por lo pronto les contamos que ya está ganando el equipo de Bokikar. Uno por cero con anotación de Brandon. Cal que es justamente el que se ha vestido en esta oportunidad como héroe. En favor del equipo de Bokikar. Uno por cero es el marcador. Estimados amigos, recuerden que esta tarde también la disfrutamos con el apoyo de Azoput. Una tarde futbolera de la gran final. Con el apoyo también de la Municipalidad de San Pedro Carchá. Llega este detalle y esta información para todos ustedes, estimados amigos. Allá va a salir con su despeje el guardabeta. Toma la distancia respectiva. Llega el guardabeta para proteger y sale con despeje de pierna derecha. El balón terminó cayendo por la línea lateral para que venga a marcarse servicio de manos en favor del equipo de Jimmy Álvarez. Allá viene el pase hacia el frente. Llega el cierre de la saga. Afortunadamente logró ganar el equipo de Jimmy Álvarez. El centro que caía pero antes llega el guardabeta. Allá desde el fondo llega para salir inmediatamente. El jugador Juan Carlos García que sale sobre el sector de la izquierda. Intenta llevarse la pelota al equipo de Moquicar nuevamente. Buscando al segundo. Trasladando balón pero echando cuenta la jugada. Porque antes había ser enyalado fuera de lugar el abrigado. Que está corriendo por la banda de la derecha. Mi estimado Carlos Loarca. Sí, definitivamente con mucha facilidad está entrando el equipo de Moquicar a el sector defensivo del cuadro del histórico Jimmy Álvarez. Allí definitivamente la poca marcación que existe desde el medio campo haberse río. El equipo de Moquicar sigue avanzando y mientras tanto Deiner sigue narrando en la página de Milton Esport. Gracias Carlos y seguimos a todo pulmón y con todo el entusiasmo. Queridos amigos llega el cierre de la saga. Afortunadamente llegó el balón para el guardabeta que sale de manos sobre el sector de la derecha. Intenta nuevamente ir hacia el frente del equipo de Moquicar. Sin embargo la pelota queda dividida. Y entonces va a venir a marcarse el servicio lateral en favor del equipo de Jimmy Álvarez. Allá llega para recoger la pelota inmediatamente. Este jugador identificado con el número 3 Germán Andrés Max del Valle. Hizo el pase inmediatamente hacia zona central. Y oportunidad para el equipo de Jimmy Álvarez para ir hacia el frente. Sobre el sector de la derecha puede levantar el centro. Y le va a ganarle a comenzar. Sobre el sector de la derecha puede levantar el centro. Y luego en el área comenzó el gol Inmediatamente nuevamente el equipo de Jimmy Álvarez Oportunidad para el segundo Se levanta a centro Jimmy con la meta Y se respecta a la mariposa traicionera Las pelotas pasó de largo Y por poquito llegaba el segundo En favor del equipo de Jimmy Álvarez Ahora sí, ahí se fue el equipo de Jimmy Álvarez Con todo Cristian y Carlos Por el sector de la izquierda Vio que el guardameter es va un alto fuera Y le cruza el balón al poste izquierdo Pero no alcanzó a tocarla en uno En sus corredas Y el balón se va por la última línea Para el saque de meta Esto se pone al rojo vivo Porque ya se encontró el equipo de Jimmy Álvarez Es Juan López, es el hombre que está sacando esa pelota por la burla Y el que está narrando Se llama Taylor Chocó Gracias Carlos El sector de la izquierda intenta llevar la pelota Y llegaron dos a la marca Y una fulpa Ande de su propio compañero Y por poquito Por poquito Hacia un autogol Sin embargo llega muy bien El guardameter Y retiene esa pelota Y se queda resentido Carlos Muy bien Juan Carlos García Lanzándose a la derecha Cuán largo es para topar ese balón Que casi le pega al poste Y otra vez El equipo de Boquicar Quería repetir Y esta oportunidad Llegando siempre desde atrás Y al final Brandon Kahl No logra conseguir el segundo Tanto en favor Del equipo contrario Sobre el filo El minuto Dos Va a salir la defensa Llega intentando dominar la pelota El equipo De Jimmy Álvarez Sin embargo queda de rebote en rebote Y ahora Jimmy Inmediatamente el cierre de la saga Que termina cayendo Pasando la línea Que divide en dos En el centro del terreno Sin embargo Allá desde el fondo Llega la defensa Para recuperar la pelota Y trasladarla Ahora al sector de la derecha Oportunidad del ojo Para el equipo De Boquicar Pero por abajo Llega muy bien la defensa Germán Andrés Max Llegó para barrerse En esa zona Y trasladar la pelota Para defender al equipo De Jimmy Álvarez Sin embargo El balón queda nuevamente dividido Vuelve a quedar Boquicar Va por adentro Va por afuera Va a levantar el centro Se frena Hacia atrás nuevamente Está pensando Cómo hacer la jugada Hacia dos anillos Se levanta al centro Valora Segundo palo Cruza Allá desde el fondo Contra el suelo Hasta otra zona Vuelve con el remate Directo Y allá en el fondo Del guardameta Que bien Que bien La llegada del guardameta Juan Carlos García Para defender ese balón Y quedarse inmediatamente En su poderío Y hacer el despeje En este momento Definitivamente Una gran jugada Allá por El Senador de Erwin Porfirio Del equipo De Boquicar Que Se llevó Todo el tiempo Del mundo Para poner un centro Que no obstante Tuvo al equipo De Boquicar Para poder Conceder el segundo Tanto Pero bien Por el guardameta Juan Carlos García Del equipo De Jimmy Álvarez Que está haciendo Agua en su línea De saga Pero algo Tendrá que sacar Que hacer Para dar el valor De Boquicar Vamos Container Hay que tener Mucho ojo Entonces Con Porfirio Porque lleva Mucho peligro Hasta la zona Que defiende El equipo De Jimmy Álvarez Estimados amigos En esta tarde Estamos viviendo La gran final La gran final De la Asociación Deportiva Municipal De San Pedro Carchá Gracias al apoyo De la Municipalidad De San Pedro Carchá Esta es la Liga Municipal De Fútbol Primera División Y es la gran final De los equipos De Jimmy Álvarez Y Boquicar Fuera del lugar Jugada que ya no cuenta Ya está señalado Fuera del lugar Estimados amigos Entonces va a venir A cobrarse Tiro libre Indirecto En favor del equipo De Jimmy Álvarez Allá desde el fondo Va a salir el guardameta El guardameta Que hoy viste de verde Juan Carlos García Castro Es su nombre completo Ahí está Juan Carlos Ubicando la pelota Y va a salir Con el despeje En este momento El jugador Juan Francisco Max Pop Que traslada la pelota Hasta la zona central Donde llega el rechazo Por parte del jugador Del equipo De Boquicar Servicio lateral Que termina Siendo en favor Del equipo De Jimmy Morales De Jimmy Álvarez Un saludo Para Jimmy Morales Donde quiera Que se encuentre Nuestro expresidente La república de Guatemala El público se emociona Que recuerdo Si ya ves que Tengo muchos recuerdo Me imagino que algo Me pongo por ahí Que ser atacaño Pero algo de regador Buena, buena, buena Y la nota que del equipo De Boquicar Estimados amigos A toda la izquierda Puede levantar el centro Lo hace Segundo Palo demasiado pasado Y vuelve a la carga Porfirio Viene El tiro No lo hace Se frena Levantó la pelota Demasiado largo El servicio Termina Sacando muy bien Allá desde el fondo Fabián Estuardo Se seña Chenal Y se seña Termina Mandando el balón Para la última línea Y esta se convierte En tiro de esquina En favor del equipo De Boquicar Estimados amigos Va a venir a cobrarse Tiro de esquina Y desde el cortice De la izquierda Van a levantar el centro Vino balón En el corazón del área Cruzó muy bien La zaga Le quedó de rebote Va a venir el tiro Cruzó allá en el fondo Muy bien La defensa y rechaza Pero continúa el peligro En esta oportunidad Se ve del equipo De Boquicar Con el tiro Esta es una oportunidad Que puede llevar peligro Hasta su zona Se levanta al centro Cruzó la zaga Le quedó de rebote El equipo de Jimmy Allen Es el rebote Demasiado pasado Y la pelota Se va Se va Se va Por encima Del marco Va a venir a cobrar Nuevamente el equipo De Jimmy Alvarez Allá desde el fondo Señor Margo Cruza muy bien La zaga Y va a venir nuevamente Con el dominio De la pelota Y va a salir allá Desde el sector De la izquierda Estimados amigos Allá con el balón Está el equipo De Jimmy Alvarez Y retiene el balón Le llegaron dos A la marca Atención Porque puede salir De ahí Si lo hizo Le llegaron tres Ya no pudo Con el tercero Y allá se da la media vuelta Ya considera el árbitro Que es una falta Y entonces es balón El que le favorece El equipo De Boquicar Allá desde el fondo Va a salir El defensor Y se empieza A ordenar En sus líneas El equipo De Jimmy Alvarez Porque En cualquier momento Los podrían Solterunter Con un contragolpe Allá desde el sector De la derecha Trasladaron la pelota En el cambio En el cambio de zona Atención Porque puede atacar Desde ahí La gente Del equipo De Boquicar Acá en la ciudad De San Pedro Carchá Los reyes Pueden ser Los del equipo De Boquicar O los del equipo De Jimmy Alvarez La final Se pone intensa Estimados amigos El marcador Está uno por uno Allá viene Desde el sector De la derecha La oportunidad Para el equipo De Boquicar Vuelve la carga Atención Porque llegaron dos A la marca Se asocian bien Y tienen que retroceder Pueden hacer el cambio De zona Pide la pelota A otro jugador Que César Augusto Jack Pero no se la pasan Todavía Ahora si juegan Con César Atención Porque sería de César Puede levantar El centro Lo hace Cruza muy bien La defensa Vuelve la carga César Levanta centro Gana César Y en el fondo De manera Espectacular Llegó muy bien El guardabeta Para desviar La pelota Y por último Poquito Se convierte Al segundo gol Del equipo De Boquicar Lástima Porque le pegó Con el empeine El jugador Del equipo De Boquicar Y viene el cierre De la sala Porque si no hay presión Definitivamente Me hubiese tenido Toda la oportunidad Del mundo Para poder Pegarle a ese balón Frente a la portería De Juan Carlos García Ya estamos Sobre el minuto 21 Y es que el primer tiempo Uno por uno Es el marcador De un partido Que están buscando En esta instalación deportiva Cuando estamos En la patria De Milton De un partido De un partido Cuárez En cualquier momento Cuárez Está en la parte Baja También Y vamos A un relato De Deirio Choco Gracias Carlos Estamos esperando Entonces que se vaya A recuperar Muy bien El jugador Juan Carlos García Que es el guardaveta De la gente Del equipo De Jimmy Álvarez Que hoy viste Con la camisola Y la pantaloneta Y las medias Totalmente De verde El verde Que también Representa Lo verde Verde Que es La Verapaz El territorio Donde está La ciudad De San Pedro Carchal Municipio Uno de los municipios Más grandes Que cuenta Con una riqueza Riqueza En cultura Riqueza En todo San Pedro Carchá Es un lugar Maravilloso En todo el sentido De la palabra No solo por su gente Sino por el servicio Por la calidad Por el capital Humano Que hay en San Pedro Carchá Que viva San Pedro Carchá Estimados amigos Estamos disfrutando De la gran final Gracias al apoyo De la Asociación Deportiva Municipal De San Pedro Carchá La Liga Municipal De Fútbol Esta es La primera división La gran final Entre los equipos De Boquicarro Y la gente Del equipo De Jimmy Álvarez Allá desde el fondo Va a salir El guardabeta Juan Carlos García Juan Carlos García Castro En el centro Vino balón César cruza La saga Allá en el fondo Estaba bien Organada la defensa César llevaba Mucho peligro Desde el sector De la derecha Pero ya no pudo Congratar Un buen centro Y por lo tanto Terminó Perdiéndose esa oportunidad La gente Para que se desarrolle La gran final Busca con quien jugar Levanta la vista Y domina Sobre el sector De la derecha Con José O'Pol Y gol Que tiene que retroceder Viene la pelota Ahora nuevamente Por el centro Se equivocaron En la entrega De la misma Y llega la recuperación De la gente Del equipo De Jimmy Álvarez Fuera de lugar Jugada Que ya no cuenta Estaba Hasta el Vasco Sin El jugador Va a venir a cobrarse Tiro En favor De la gente Del equipo De Jimmy Álvarez Porque al parecer No era fuera de lugar Sino era una falta Que señaló El juez de línea Y que el árbitro principal No se había percatado Pero ahí estaba El juez de línea El asistente Precisamente Y Nuestro No se cede Hace unos tiros libres Pero hasta el momento Intentaron hacer Una jugada De laboratorio Encontrar En zona Defensiva Al equipo De Pokikar Sin embargo Estaban bien ubicados Y ahora Intentan ir Con el contragolpe Se torna la izquierda Estimados amigos Oportunidad Del ojo Vuelve a la carga La gente Del equipo De Pokikar Intenta dominar Con todo Ya ganó el espacio Levanta Seco Y el estruz Por un poquito Estaba completamente Abierto El show Estaba el guardabeta Juan Carmen García A sus buenas cosas El contragolpe Para el equipo Mucho peligro Ya están fuera de lugar Jugada que ya no cuenta Señalada por el juez De línea Estimados Sabidos Uno por uno Es el marcador Y allá sale El guardabeta Juan Carlos Combinando hasta la zona Del sector de la izquierda Donde domina muy bien El número 10 Este que es Selvin Iván Amado Amado Que manda pelota Sobre el sector De la derecha Oportunidad Para la gente Del equipo De Jimmy Álvarez Llega El dominio Le llegaron dos A la marca No le sacaron La pelota Llega nuevamente El número 10 Levanta Centro Balón Para el corazón Del área Cruza la saga Que bueno Centro Se está haciendo El marcador Está uno por uno Y usted lo disfruta Lo gozo Lo mira al máximo Con toda la emoción Con toda la energía Y con este ambiente Maravilloso Donde vemos A mujeres hermosas Portando el traje Típico Hombres Caballeros Trabajadores Por supuesto Nacidos en esta Bendita tierra De San Pedro Carchá Se queda resentido El jugador Terminó Impactando el balón Sobre su ojo Y entonces Va a tener que Detenerse un momento El juego El árbitro dice Momento muchachos Vamos a esperar Para reanudar El juego En este momento Y aquí Le dieron El ojo A Nelson Ya se va recuperando Una Falta Porque Los dos saltaron Sin embargo Llegó en la peor parte En el sobretal Y se marca el tiro En el favor Del equipo De Bosque y Carra El partido Al rojo vivo Aquí puede ganar Cualquiera Señores Estamos por terminar El primer tiempo Dos Y esto será Historia Y yo le pregunto Carlos ¿Habrá otro gol o no? ¿Qué dice Carlos? Por supuesto Esta es tierra de goles Me trae un momento Y en cualquier momento Puede venir el segundo gol Para cualquiera De estos dos equipos Estimados amigos Hasta el momento Uno por uno Es el marcador Tras largo Sobre el sector De la izquierda Inventada Llevarse la pelota Servicio de pargo Chega La operación de la saga Vuelve la carga La gente De la equipe De Jimmy Álvarez Sector de la izquierda Hasta el momento Le llegaron dos A la marca No pueden sacarle La pelota Y tienen que llegar Con vuelta Si señor Esta es una falta Que ya señala El árbitro Y va a venir Para toda la zona Tiro libre En favor De la gente Del equipo De Jimmy Álvarez No había acompañamiento Decía Estuvo cerca Prácticamente De llevarse la pelota Pero eran dos Contra uno Y entonces Así cuesta No hay acompañamiento Tal como la apunta Estimado Carlos Loarca Recancó El señor De la experiencia De la voz Autorizada Para comentar Los partidos De fútbol Un señor Ya Bastante Experimentado En todas Las disciplinas Deportivas Carlos Loarca Que gusto Compartir con ustedes En esta tarde Para vivir Realmente Su mejor Y por supuesto Con todos ustedes Estimados amigos Acá desde San Pedro Carchá Se levanta al centro La luna Y seguida Para el gol Muy bien El recorte defensivo Llega por abajo Para intentar Recuperar la pelota La gente Del equipo De Jimmy Álvarez Sin embargo Se quedaron cortos Y ahora viene La posibilidad Para el equipo De Boquicar Allá viene El pase Hasta la zona Muerta Porque no había Nadie En esa zona Regalaron El balón Y ahora Va a venir Para cobrarse Servicio Lateral Que ella cobra Inmediatamente La gente Del equipo De Boquicar Allá está El jugador Que representa Al equipo Con la pantalometa Negra Y la camisola Roja Con amarillo Desde abajo Llega con todo El número 3 Y acá le aplauden A Germán Andrés Max Del Valle Porque llega Con todo Marcando bien Esa zona Llegando Para recuperar La pelota Y entonces Es un balón Que le favorece A la gente Del equipo De Boquicar Con un tiro De esquina Estimados amigos Esta es la oportunidad Para que venga El segundo En favor De la gente Del equipo De Boquicar Se frena Levanta Al centro Llega El cabezazo Defensivo Rechazo De la defensa Y el árbitro Dice Estamos en el Estimado Carlos Loarca Ya para Este Segundo Tiempo En la parte Comunitaria Este Partido De la Carlos Gracias También A todos Ustedes Están Presentes Acá Desde el Estadio Juan Ramón Pense Cuadre Y llegaron Por abajo Para tumbar Al Llega Con el Número 14 Prener Allá D Ed Elo Ers Pentel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantando el melancó Saúl! ¡Cantando el saludo! ¡Para Silla terminó caraventro y agarró! ¡Acompa la venta para la gente! ¡Se acuerda con el GD Alvarez! ¡Ese balón pasó alrededor! ¡Y sigue el marcador con Saúl! ¡Cantando la equipa del post-itérmico! ¡Espresiona que Alvarez, el balón se ha fumado! ¡Espresiona, que alvarez! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Sacá esas! ¡Saca! ¡Eh, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A detrás! ¡Hay tres ahí! ¡A la vuelta! ¡Por qué te canta, espantan! ¡A la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Gracias Carlos, continuamos entonces, estimando el segundo final de este segundo tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos dentro! ¡¿Qué está el gato?! ¡¿Los coches al gato habrá!! ¡¿Qué está el gato?! ¡¿Te ¡fuegubbobre dasosti?! ¡Jajajaja. ¡Vale que está está allá! te voy a decir que te dijo eso ya gato hombre gato 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirá, mirá la cara del chino también! ¡Mirá la cara del chino! ¡Mirá la cara del chino! ¡Oh, sí, sí! ¡Todavía no te preocupes! ¡Callao! ¡No dice nada! ¡Solito su padre! ¡Agua mágica, profe! ¡Ave! 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 ¡Apura ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ave! ¡Venga! 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 ¡Qué aburrido! ¡Vamos! ¡Venga! 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 La copa es agua. ¡Ala! ¡Alorú! ¡Adiós! ¡Sin párvulos! ¡Sin párvulos! ¡Medio Diego! ¡Medio! ¡Medio! ¡La cela! ¡Vamos! ¡Colician! ¡Colician! ¿Estás? ¿Te calentes? ¡No! 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 ¡Empecemos! ¡Encien! ¡Encien! ¡Gracias! 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 ¡Dásela! ¡Dale Blanco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale esta hombre! ¡Corre! ¡Dale esta hombre! ¡Corre esta hombre! ¡Tiene trato pues! ¡Tiene trato! ¡Llegamos! ¡Gracias! 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 ¡Vete en revés los zapatos! ¡Suscríbete! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Fuega, muerto! ¡Fuega, muerto! ¡Fuega, muerto! ¡Fuega, muerto! ¡Fuega! ¡Fastra! ¡Qué buena esa canción! ¡¿Viste nada más?! ¡A ver eso! Dime, dale la canción, deelo así ¡Gracias! 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 ¡Corre Tigre! ¡Retire! ¡Solo con los, solo con los... ¡Dame! ¡Aviso fruto! Me traen un 15 de tira No me dejaban de patas ¡Ven! ¡Solo con los 10! ¡Solo con los 10! ¡Ven! 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 ¡Alarla! ¡Alarla! ¡Ya lo hice en el médico ahora! ¡Alarla! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chobre! ¡Chobre! Eres el malo. ¡Malo! ¡A la puta! ¡Chobre! 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 ¡No hay nada! ¡Calamaría, hombre! ¡Calamaría! ¡Que no te alegres! ¡Nico! ¡Estás bien, hombre! ¡Burro! ¡Burro, picho! ¡Hey, bro! ¡Chobre! ¡Despérrense! ¡Despérrense! ¡Chobre! ¡Portenlo! ¡Humber puto! ¡Chobre! ¡La vamos a cagar mejor! ¡Eso se va a meter con la afición, profe! ¡Nivo! 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 Ya lo pidió también te apuraste. Prepárense para la bebé. Ya se pinchó. ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 Si salen lo tasajeamos mucho y lo vendemos. ¡Qué puta! ¡Vamos! 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 Ya, se quedó. ¡Dale! ¡Dale! Ustedes parecen al de los que peleemos. ¡Muchas veces me llevan con ustedes! ¡Mira quién es tú! ¿Quién es René? ¡Copa! ¡Señor! ¡Copa! ¡Ballo! 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 Me va a que me veas caras de ahí. ¡No, no! ¡Un muñazo! ¡Un muñazo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya te lo acomodaste! ¡Está muy pasada! ¡No! ¡No, no! ¡Tengo miedo! ¡Chilo que ahora venía! ¡Dale! 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 ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ey! ¡Fuerta! ¡Déven! ¡Déven! ¡Alguien trupece que salgamos! ¡Vamos! 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 ¡Está como la gran puta! ¡Dale! ¡Bien! ¡No! ¡No hemos salido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vamos a alcanzar! ¡Bien! 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 ¡No hay! ¡Bien! 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 A ver, vamos a parar en la ciudad a ver, vamos a parar en la ciudad ¡Chino! ¡Calla, se me viene! ¡Porque a fuera! ¡Muchas felicitaciones! ¡Colera! ¡Colera!